Son las 12 y 24 de la noche ya, seguimos en el segundo punto de control de Polonia. Me pidieron mi pasaporte y empezaron a cuestionarme en este punto también sobre qué hacía en Ucrania, si era residente y mi carnet. Bueno, mi carnet no lo tengo porque precisamente cuando empezó lo de la guerra era que me tocaba que me dieran el carnet, así que no fue posible. Y son muy insistentes, de hecho ya se aproximan repartiendo los documentos y los documentos de mi empresa en Ucrania y espero que eso sea suficiente y que me devuelvan todos los documentos que les brindé. Los baños estaban súper llenos, no podía ir al baño y nos proporcionaron comida en el punto de control de Polonia, así que los mantengo informados en cómo va todo este trayecto, a ver si me devuelven mis documentos que espero que sí e incluso los de la empresa que se los brinde también.